Toda la mañana rebuscando y en su carro poco más de 5 euros. Estefan es rumano, tiene 55 años y desde que llegó a Sevilla hace 3 sobrevive así. ¿Se puede vender eso? Sí. Una sartén, algunos periódicos, los desechos de otros que luego revende. Un día bueno, 20 euros. De momento no le han pillado, pero por hacer esto a Estefan le podrían multar con 750 euros. Yo soy insolvable. Multas que ya existían desde 2003 ahora se endurecen para evitar que los contenedores acaben con más basura fuera que dentro. Así, ¿cómo lo ves? Nosotros tenemos muchísimas quejas de vecinos sobre cómo quedan los contenedores. Vemos también los contenedores que muchas veces se rompen. Aunque algunos sectores creen que así se criminaliza la pobreza. Es muy diferente sancionar a alguien por un comportamiento incívico que sancionar a una persona que rebusca allí sencillamente para encontrar algo de comer. Además, creen que es poco eficaz y ponen de ejemplo las multas a los gorrillas. De 20.000 solo han cobrado el 3%. ¡Gracias! Gracias.